Pongo el de 30, ¿te la agarro? Sí, ya, nada. ¿Sabes qué te gusta tirar? Pero no, no. Ahí te gusta. Ahí el quilombo que tenemos acá en la mano. ¿Eh? El quilombo de mano acá. 20. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Al fin de 1 con huesa. Al fin 1 con huesa, tenelo. Huesa. Tenelo, izquierda de media, larga, izquierda. Izquierda de media, larga, ojo la piedra. Izquierda de 2. Vale. Aludo, izquierdo. Izquierda de media, tenelo. Bien. Izquierda de media, tenelo. Y baja 50, media, tenelo. Y 50, derecha de 2, para adentro, frenándelo acá. Acá, derecha de 2, para adentro. Por adentro. 50. Izquierda de media, frenando, se cierra 2. Medio, frenando, se cierra 2. Cierra 2, punto de la cuerda. Derecha 4. 50, derecha 2. Derecha 2, por izquierda 1. Izquierda 1, ya. A los 100, izquierda media. A los 100, izquierda media. Un y medio acá, a los 100. Vamos, a élite, va. 50. Izquierda de 2. Bueno, izquierda de 2. Derecha nada. Cambia rápido. 50, derecha 1, larga. Segundo, larga. 50, más. 50, derecha de 1, para adentro, tenelo, frenando. 1, para adentro, tenelo, bien adentro. Izquierda a fondo, uno adentro. Mucho radio, dale, dale. No, sin cambio. 150. Derecha de 1, tarde por el paso. Bueno, que fue 1, tarde, bueno. 1, tarde por el paso. Adentro. Sigue derecha a fondo. Sigue derecha a fondo. Estoy atento a lo que viene. 30. 30, derecha, frenando. Frenando, para izquierda, 2, retome. Bueno, izquierda, retome. Bien, bolija. No te desesperes, miren, aquí está rota. Bien, bolija. Sigue larga y rápida. Miren, por la huella. Sigue larga, sigue larga. 50, derecha, 1,5. Ojo la cuerda. 1,5, ojo la cuerda. Bueno. Y derecha a fondo por adentro. Y derecha de media ahora. Derecha media. A la derecha, a la derecha. Ahí. 150. Frena en el arco. Un poquito antes, para la derecha de dos, no diga. A la derecha de dos, no diga. Derecha de dos, para adentro. Es que hay que ir feliz, es que ir. Vamos. Si era. Lomo a fondo. Vamos prolijo, que no nos quedemos acá. Lomo a fondo y 150. Perdonale cuando cae. 150, derecha de dos. Prolija. Dos prolija. 200. 200. Busca el ras, eso. Izquierda media. Izquierda de media, puede ser a fondo. Media puede ser a fondo. Y 50. Izquierda de media rápida. Media rápida. 150. Frenar bien. Izquierda de un y medio. Acá frena. Bueno, izquierda de un y medio por adentro. Sale recta ahora. 150. No se ve a fondo por el medio. Uno me ve, Jorge. Él no se ve a fondo por el medio. Y 50 baja a fondo. Cuidado un poquito el auto acá. Baja a fondo. Y 150 baja a fondo. 150, derecha de dos. Frenar después del pozo. Acá frena. Frenar. Derecha de dos. Gana más. Prolija, Willy. Derecha dos. Ah, sí hay que llegar, ¿eh? Ah. Derecha uno, tenelo. Uno, tenelo. Izquierda de uno. Ojo afuera. Uno acá. Ojo con este saca. 30, derecha de media, larga. Media, larga. 30 más. 30, lomo con izquierda uno. Lomo con izquierda uno. Y sube a fondo. Y 30, izquierda media. 30, izquierda media. Media esta. Y 30, derecha de media. Derecha media. Frenando por izquierda uno y medio. Bueno, izquierda uno y medio. Bueno. Y derecha uno. Derecha de uno. Meter la huella. Más tranqui. Derecha uno. Ahora que sigue. Y derecha frenando para izquierda. Dos retomes. Frenando izquierda. Dos retomes. Bueno. Dos retomes. Primera. Dale que va. Ese es rápido. 50, izquierda nada. Frenando para derecha dos. Frenando en esta para derecha dos. Bueno. La derecha es dos. Y el lomo no lo vamos hacia fondo. Perdónale. Vamos. Peor. 200. Derecha de uno. La derecha que ves es de uno para 50. Derecha dos. Perdónale un poco en esta. Bueno. 50. Derecha dos. Prolija aquella. Derecha dos. Bueno. Bien prolijita. No se ve a fondo por izquierda. Déjalo ir. Fondo por izquierda. 100. Otro no se ve a fondo. 50. Fondo este. 50. Lomo frenando para 30. Frenar. Y a los 30 izquierda dos. Bueno. Izquierda dos. Prolija la izquierda. Prolija la izquierda. Derecha uno y medio. Derecha uno y medio tarde. Uno y medio tarde. 100. No se ve frenando para 20. Izquierda de uno larga. Frenando. Bueno. Y 20 izquierda uno. Larga. Es larga. Ahí va. Al fin. Tenelo para derecha media. Tenelo y derecha media. Media esta. Perdónale. Media. Izquierda media. Frenando. Derecha uno y medio. Derecha uno y medio. Prolija. Uno y medio. 50 izquierda uno. Al fin de dos. Uno al fin de dos. Para dos. 20. Derecha uno. Y frenar para derecha dos. Bueno. Derecha dos ahora. Bueno. Derecha dos. Acá está refiera. Derecha dos. 150. No se ve a fondo. No se ve a fondo. Y 50 más. 50 o otro. No se ve a fondo. 100. Cambia. A los 100. Izquierda de uno. Ojo. La izquierda de uno. Perdónale. Y sigue izquierda de uno y medio. Se hace angosta. Uno y medio. Se hace angosta. Ahorita. Uno y medio. Ojo. Afuera. Perdón. A fondo. Hasta la blanca. Y después sigue un lomo. Top. Guarda el lomo acá. 6.49. 6.49. 4. 6.49. 4.